... ...ya saben ustedes que la gastronomía murciana está presente en muchos puntos de todo el país... ...es el caso por ejemplo del Caldero, un restaurante típico murciano que encontramos en Madrid... ...hemos estado con ellos pero aquí en Murcia, en el Peretón, en unas jornadas gastronómicas. Los forasteros llegan con paso firme a este cruce de caminos en la avenida de Lorca, en Sangoné a la Seca. Vienen desde la capital de España a llevarse algo muy nuestro. Y es que estos dos madrileños del restaurante murciano El Caldero visitan el Peretón... ...para llevarse recetas de postres y sabores murcianos. El Peretón como emblema de gastronomía murciana y El Caldero, como un símbolo de gastronomía murciana en el centro de Madrid... ...aprendieran la tradición de los postres, los dulces murcianos sobre todo. Estamos con Daniel y Alfredo Valero que son cuarta y tercera generación de arroceros... ...y segunda y tercera generación del restaurante El Caldero en Madrid, sabor murciano en la capital. ¿Qué tal? ¿Qué hacéis aquí? Pues hemos venido a compartir recetas con el restaurante El Peretón... ...para conseguir llevar el sabor murciano a la capital, a nuestro restaurante El Caldero. Y es la mejor manera, ¿no?, de no explicar nada, sino que el paladar sea el que hable cuando lo ha probado. Me encanta que en Madrid se coman la torta de chicharrones y que me parece muy bien... ...que ellos aprendan de nosotros y nosotros de ellos. Como a nosotros nos gusta meternos bastante dentro de los reportajes... ...nos metemos hasta la cocina, nunca mejor dicho, y les enseñamos al caldero las recetas que tenéis aquí. Vale, es lo que tú digas. La receta de la torta de chicharrón. Es una masa de pan que lleva agua, sal, levadura y harina. Es una masa que lleva unos dobleces. Entre doble y doble se le va echando manteca y azúcar. Luego se tira, se le da a huevo, se le ponen los chicharrones, se le echa azúcar y a los 20 minutos a 200 grados. Eso es ya lo mejor del mundo. Está exquisito, sabe al chicha, al marrano, al celdo y eso está especial, especial. Le ha faltado, sí, un poco de mistela. Me ha llamado mucho la atención ese mazacote al final, bien dicho, y el trozo de cerdo dulce. Y encontrarte ese sabor del cerdo con el dulzor del azúcar que está más churruscada, bueno, me ha parecido un espectáculo. ¡Suscríbete al canal!